Antes que los de la CENTE irrumpieran de forma violenta, y además no va a pasar nada, ya sabe que estos pueden hacer lo que quieran, son unos delincuentes y pueden hacer lo que quieran, que irrumpieran a la rueda de prensa ahí en la Casa de Gobierno, se le preguntó al titular de la CGOV, Carlos Torres Piña, titular local, respecto a la situación en Tierra Caliente. No es fácil, se quiere hacer como que no pasa nada, pero el hecho de que ya hayan aparecido minas antipersonales, que sepamos que el ejército ha desactivado más de 200 en un solo municipio, el uso de drones para atacarse los grupos paramilitares entre ellos, usando explosivos, el tipo de armamento que usan, el que se haya detectado ya mercenarios de otros países dando instrucción militar a estos grupos, en fin, es una cosa grave. Se le preguntó sobre este tema a Carlos Torres Piña, que le aventó la bolita al general Covarrubias de la 43 Zona Militar, que fue responsable de desplegar un operativo para despejar la zona de estas bombas, que él tiene que informar, y además dijo que en esta semana funcionarios federales estarán en Águililla, para darle seguimiento también a los programas sociales que están llevando para aminorar un poco la situación que se vive en aquella región. Sobre el tema de Tierra Caliente y esta situación que se vivió en un vehículo militar y en un vehículo particular, decirles que el general Covarrubias, que está al frente de la 43 Zona Militar, desplegó una estrategia de revisión con gente especializada de la Sedena. Esperemos nos pueda compartir la información más adelante. decirles también que en el transcurso de la semana se hará una visita por funcionarios federales y funcionarios estatales al municipio de Águililla, para no dejar de lado la atención que tiene que atenderse a la población en general.